Yo quiero mar, un mar azul para Bolivia y quiero igual su corazón aprisionado. Risas y llanto de mi pasado y esta canción de enamorado. Yo quiero mar, un mar azul para Bolivia. Tiempo feliz de mi niñez que nunca olvido. Recuerdos que en mi existir están grabados. Con la esperanza de una sonrisa y una caricia de fresca brisa. Yo quiero mar, un mar azul para Bolivia. 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 Yo quiero mar, un mar azul para Bolivia.